La siguiente de las misiones lo que nos dice es que necesitamos empujar rocas gigantes o trocos de pino madero En esta ocasión aquí te recomiendo que vengas justamente a esta ubicación porque tanto vamos a poder encontrar una roca gigante como el pino madero Para poder completar este desafío lo que tenemos que hacer es bastante sencillo Primero obviamente rompemos la base de lo que sería la roca, sin embargo a pesar de que se mueve y tire todos estos troncos que tenemos aquí Todavía no cuenta para el desafío, específicamente lo que tenemos que hacer es una vez que tengamos un pino madero ya en el suelo Tenemos que empujarlo que para empujarlo nada más lo tienes que golpear Como puedes ver todo eso que se va moviendo son los metros que a nosotros nos va contando No es únicamente tirarlo para que te empiece a contar sino que forzosamente tienes que irlo golpeando Y pues bueno por ejemplo aquí tengo otro entonces otra vez lo vuelvo a golpear Y pues bueno básicamente aquí como puedes ver dejé muchos troncos y así es lo que tienes que ir completando este desafío Empujando lo que siguen todos los troncos que aquí dejaste que la verdad es que son bastantes Y pues ya básicamente así es como se completa bastante sencillo este desafío